¿Qué es la palabra del Señor? El cuervo, que voló de un lado para otro hasta que se secó el agua de la tierra. Después soltó la paloma para ver si el agua sobre la superficie estaba ya seca. La paloma, no encontrando dónde posarse, volvió al arca con Noé, porque todavía había agua sobre la superficie. Noé alargó el brazo, lo agarró y la metió consigo en el arca. Esperó otros siete días y de nuevo soltó la paloma desde el arca. Él ya volvió al atardecer con una hoja de olivo en el pico. Noé comprendió que el agua sobre la tierra estaba seca. Esperó otros siete días y soltó la paloma que ya no volvió. Y así entonces, queridos hermanos, nos va contando esta narración tan interesante. La tierra entonces, entre comillas, que ya está seca y que de nuevo ahora es habitable. El agua siempre ha significado el signo de purificación, de limpieza. En la oración del bautismo decíamos, en tiempo del diluvio, cómo el Señor borró el pecado, cómo el Señor limpió la superficie de la tierra. Este símbolo tan importante del agua que nos está diciendo que cada uno de nosotros tiene que ser lavado. El lavacro, queridos hermanos, de nuestra conciencia, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar. Los bienes de la creación, los bienes de la tierra. Somos nosotros entonces, queridos hermanos. Vamos a mover nuestro espíritu, vamos a mover nuestra conciencia, vamos a procurar responder a la creación. El Señor nos ha creado para que seamos buenos. El Señor nos ha creado y nos ha dado cualidades para que nosotros demos a la comunidad. Hagamos crecer a la comunidad. Dios nos dio este espíritu y esta sabiduría para que nosotros robemos a los demás. Hay muchos que van, queridos hermanos, y te hablan luego así, ¿verdad? Como teniendo la sabiduría porque fueron a estudiar a Europa, a los Estados Unidos, en las mejores universidades. Pero a peo, uñan de apetepeco, ave o mondajangua. O sea, fueron a aprender la lección de cómo robar. Y eso no está bien, queridos hermanos. Dios nos ha dado las cualidades, las capacidades en nuestra vida, en nuestro corazón. No para ser delincuentes, sino que justamente para ser personas que están siempre mirando y buscando el bien de la comunidad. ¿Cómo puedo yo ofrecer algo bueno y nuevo a la comunidad? Pensemos, por ejemplo, en los grandes inventores. Pensemos en los grandes premios Nobel. Estas son personas que verdaderamente supieron y saben utilizar sus riquezas, sus capacidades, al servicio de la comunidad. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, para nuestras familias y para nuestro país. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.